Bese a quien le bese, ojalá que el orgullo te bese Mejor que yo, mejor que yo Ya lo repetí mil veces y mi amor te di con creces Pero ella no, pero ella no Que fría la cama, cuando me toca baby yo no siento nada Lo supe desde que el vacío en tu mirada, me volví alada Y todavía preguntas por qué Me dejé de amarte, y de buscarte Para que te quedaras a conocerme Si no te quieres tú no puedes quererme No voy a odiarte, voy a olvidarte No significa que no vaya a dolerme Pero esta vez mi amor no voy a detenerme De hecho llego a su fin y lo entiendo y no Puedo juzgarte todo, te lo di pero con un ya Es cosa aparte de gratitud por todo lo que me llevo a encontrar De solitud si es necesario pa' reencontrarme Tratamos, fallamos con fuego, jugamos, cambiamos Pasamos de amor, arreglamos con todo Acabamos, casi lo logramos Tal vez con el tiempo fue lo que pensamos Pero no, pero no Deje de amarte, y de buscarte Para que te quedaras a conocerme Si no te quieres tú no puedes quererme No voy a odiarte, voy a olvidarte No significa que no vaya a dolerme Pero esta vez mi amor no voy a detenerme Tuve que soltarte amor desde hace tiempo Me soltaste a mí Y como un acto de amor me voy porque es mejor así Sé que no fue mala tu intención y créeme lo entendí Pero si no hay más opción lo siento baby debo seguir Deje de amarte, y de buscarte Para que te quedaras a conocerme Si no te quieres tú no puedes quererme Si no te quieres tú no puedes quererme No voy a odiarte, voy a olvidarte No significa que no vaya a dolerme Pero esta vez mi amor no voy a detenerme Tuve que soltarte amor desde hace tiempo me soltaste a mí Y como un acto de amor me voy porque es mejor así Sé que no fue mala tu intención y créeme que lo entendí Pero si no hay más opción lo siento baby debo seguir ¡Gracias! ¡Gracias!